No te rindas, levántate, vamos Trate de rendir y me ganamos más Y me levante a cómoda el lugar Con ti llegaste al final Sabes que por ti pude continuar Puedes ir a donde lo deses Conseguiremos justo siempre tu y yo Porque el capítulo pasado nos dejó Con una gran, gran, gran revelación Que la verdad La verdad me sorprendió Y dije ¿Cuándo, demonios? ¿O en qué puntos nos empezaron a intuir De que esto iba a pasar? O sea No hubo pista tal cual Yo creo que algunos de los que he visto Que han reaccionado tampoco Encontraron alguna otra pista De que ya nos hayan mencionado Lo que iba a pasar en este capítulo Que acaba de pasar Pero pues bueno Sin quitar tiempo Vamos a pasar a la reacción Mis queridos amigos Y vamos a darle Ya Ahí está Gouter Es que está en 720 Todos ya se estaban dando cuenta Ahí El rey demonio también Ya se estaba percatando de esto Los hermanos Ariel También Hasta Derier Y Mierdin Todos estaban dándose cuenta Ludociel Y el Buen Estarosa Que resulta ser Mael Ok Está liberada Yo 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 El capítulo empieza Fuertón El ataque triste Ok No puede ser Estaba teniendo una pesadilla ¿Qué pasa? Te lo garantizo. Algún día me superarás, dice Ludo Ciel. Ok. Ok. Pero Elizabeth estaba atrás. ¡Oh, que Frayn es ese, bro! ¿Qué? Te envío esto. Me llamo esto. Mi hermano, esto es... mi hermano que quedó el viernes del juego. Es el primer torero. Ah, sí, me hermoso. Lo sé. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ainco! ¡Ja, ja, ja! ¿Esto es mi nuevo�cesión, hijo? ¿A qué animación, eh? Me está gustando cómo se está viendo esto. Bueno, este es reciclado. Ok. ¿Quién fue? No, Gouter, no te asumas esa responsabilidad. ¡Oh, oh! ¿Quién fue? No, no te asumas esa responsabilidad. ¡No, no te asumas! ¡No, no te asumas! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡No! ¡No! ¡No te asumas! ¡No te asumas! ¡No te asumas! Gouter, Gouter, Gouter ¿Por qué tenía que ser yo? El comienzo de la guerra de Andes se debió al colapso de equilibrio de poder entre demonios y las diosas Meliodas lo causó a los demonios y se unió a las diosas Recuperar el equilibrio Oh, qué bueno Diferencia ahí, no se ha suscrito Son en el ataúd de oscuridad eterna ¡Gracias! ¡Gracias! Creado por el mago Gouter King, no te metas La regla No te metas ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, bien! Si solo me muero, me voy a morir. ¡Esta vez! ¡No quiero encontrar algo más difícil! ¡Oh, Dios mío! Si conoces la tristeza de Persona Alien, no renuncies a tu vida sin más. ¿Qué pasa? No me equivoco, no me equivoco. A la próxima vez a tu vida. Ok, horrible. Pero está bien. ¡Ah, bien! ¡Está bien! Está bien, está bien. Al menos en las peleas no hay un ronke con algo así. Alguien que me arrebató todo Es la misión de los cuadros Arcángeles erradicar a los demonios Inmundos Entiendo como te sientes Debes calmarte Que entiendes como me siento No podrás recuperar tu gracia Nosotros debimos haber muerto Nos salvaron la vida Creí que me dios Pero la idiota era yo ¿Por qué no me di cuenta antes? ¡Honspy te amaba! Bueno Gracias. ¿No? ¡Está atacando a Sariel y a Tarmiel! ¡No, no, no, no! ¡Naja! ¿Cómoín me hace? ¿Cómo se puede hacer? No me parece que la amiga está ataca. Pero si no me puede conmigo, ¿Y no puedo conmigo? ¿De Dariary? Si te permite que mi opinión y se pueda hacer un acuerdo para nosotros. ¡De acuerdo! ¡Escrevecamos! ¡Invasion Arrow! ¡No es así, Kakurai! ¡No es así, Kakurai! Primero, el rey de Mael. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sariel y Tarmiel! ¡No es así! ¡No es así! ¡No lo haré! ¡No! 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 ¡No me gusta la música! ¡No! ¡No se distraigan! ¡No! 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 No. No. Tarmiel estúpido. Estúpido Tarmiel. Estupendo, tu ne sorsas. Please, Maizu, stop it! Tu as tu l'embaro, tu as tu l'embaro? Tarmiel estupendu. Tarmiel estupendu. Tarmiel estupendu. Et sauté à la main. Tarmiel estupendu. Tu as tu l'embaro. Tarmiel estupendu. Estupendu. Me he muerto. Una réplica. ¡Monspeed! 2017. La 쓰레aterna pru... Si, la sed... Los que los colinan se ruban solo... Después mentionis más eficiente del nuestros mosquitos... medialan profile. ¿P und. Por ejemplo los colinan. Acaureo. �데"... Trátase, ¿no quieres tratar de imitar a Medellas? Era una broma. ¡Qué bonitos ojos tiene Derieri sin su mandamiento! No puedo dejarte sola. Salva, salva, va. ¡No, se murió! ¡No! Me gusta que es acá. No, Derieri, no, 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 no. Dime que no es verdad. Creo que es hora de cortarle el cable. ¿Qué? ¿Con Montspit? Se siente más fresca. Enfréntate a la desesperación. Enfréntate a la desesperación. No, 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 no. Ah, Derieri fue la única que en verdad quiso hacer algo así bien. Pero el tonto de Tarniel, tontos. Yo también por eso no lo... Si me llega a salir lo voy a dejar en uno, en nivel uno. Ah, tonto Tarniel, cómo te odio. La última vez que me tope con uno en el juego la voy a hacer sufrir un Tarniel. Aunque son difíciles de derrotar, pero... Ah, no manches, cómo puede ser posible. Y ya tiene un cuarto mandamiento este cuate. Eso no es bueno, no es bueno, no es bueno para nada. Díganme sus impresiones, chicos. Eh... A mí me gustó el capítulo, pero también... Tiene lo suyo. Nos dejó ver a Derieri... Derieri sin... Sin ojos. Con... Con oscuridad, con mandamiento. Entonces es esto. Fue bonito ver sus ojitos. Ojitos reales. Qué triste es esto. Pues bueno chicos, espero que les haya gustado este capítulo. Y que se lo hayan pasado bien. Y nos vemos en la próxima... En la próxima semana. En el siguiente capítulo. Nos vemos en la próxima... Sale. Música. 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 Música.